Música Música ¡Vamos, señor! ¡Dipante! ¡Vito Rodríguez! ¡Vuelve a puñal! ¡Nas corre! ¡Viva! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Vamos! 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 Ay, cuate de loco mío, te quedas conmén Te van a comer, te vas conmigo No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer